de la región de los ríos. Expectación hay en la comunidad de Valdivia y de la región de los ríos por lo que va a pasar este día viernes con la selección chilena. Ante tal situación y pendientes de aquello que preocupa a la gente que vive en la región de los ríos es que salimos a la calle y les preguntamos acerca de aquello que creían que iba a pasar en el partido entre Chile y Paraguay este día viernes. 1-0 gana Chile. De todas maneras gana Chile. 2-1. 2-1 ganamos. De todas maneras. Siempre Chile. Chile, 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 Chile. Sí, Chile, siempre. Chile, eso está más que claro. Evidentemente ganamos siempre, de todas maneras, no hay problema. Tendría que ganar Chile. Tendría que ganar Chile. De todas maneras. Sí. ¿Un resultado? No, yo creo con un 2-0 estamos bien nomás. ¿Un 2-0? Sí, perfecto, gracias. Mira, el resultado, cuando se espera siempre de que es seguro que la selección chilena va a ganar, de repente aparecen sorpresas, vengan, pero ojalá que gane Chile y yo creo que puede ganar 1-0. Ay, chuta, no, empate, pero no sé cuánto. ¿Sí? ¿No tiene confianza en Chile? Sí, tengo, pero me ha defraudado tanto. Sí, así que es complicado. 2-0 Chile. 2-0. ¿Confianza? Confianza, pues. Ok, gracias. ¿Gana Chile? Sí. ¿3-1? ¿3-1. ¿De todas maneras gana? Gana, de todas maneras. ¿Hay confianza? Confianza. Perfecto. ¿Varga va a ser gol? ¿Tú goles? ¿Quién? Varga. ¿Varga? Claro. ¿Eduo Varga? Claro, el otro va a ser Sánchez. Perfecto, gracias. Bueno, gana Chile. ¿De todas maneras? Sí, de todas maneras, con el entrenador que tenemos, es para que lleguemos al Mundial. 3-0, 3-0. ¿Cuánto es el partido de mañana? ¿Quién gana? Chile. Chile. ¿Cuánto? 3-1. ¿3-1, goles de quién? Goles de... Sánchez. De Sánchez. Paredes, puede ser. 3-1 de Sánchez. Perfecto. ¿De todas maneras, Chile? Serte, Chile. ¿De todas maneras? 2-0. ¿Quién gana? Chile, obviamente, Chile, sí. ¿De todas maneras? De todas maneras. ¿Te riegas con algún jugador que marque? Yo creo que Paredes, si entras jugando, va a marcar un gol y el otro puede ser de... ¿Sanche? Sanche, si es que juega. Sanche, sí. Ya lo sabe entonces, a esperar el partido de la mejor manera posible. Y recuerde, que nadie debe despegarse del televisor desde las 20 horas de este viernes para disfrutar del partido entre Chile y Paraguay.